En el día de ayer, como usted bien lo manifestaba, hubo una salida operacional, la cual fue atendida por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en primera instancia y después con apoyo del Sistema Federal de Manejo del Fuego, lo que antes conocíamos como el plan. En realidad, cuando llegan al lugar, se trataban de tres focos en desarrollo. Los tres eran iniciales en el sector del paraje de Entre Ríos. Según lo que me hacía referencia, el jefe de brigada que estuvo a cargo, que era detrás de la zona conocida como el Lucular y el río Quencandreu, eran tres focos totalmente independientes, no tenían continuidad de uno con otro. Desde el más chico, que era de 10 por 20 metros aproximadamente, y después un segundo de 20 por 30 y uno un poco más grande, que era de 20 por 70. Y bueno, afortunadamente se controló rápidamente, obviamente por la participación y el trabajo que hizo el personal de los dos sistemas que fueron a trabajar. Julián, ¿y se sabe cómo comenzaron estos principios de incendio? No, hasta el momento se desconoce la situación. Lo que sí llama poderosamente la atención es que fueron incidentes que están enmarcados en una zona de interfaz urbanos por estar. que no hay factores externos que de alguna forma puedan ocasionar el inicio de estos incidentes. O sea, no había factores, no había lo que podría llegar a ser el sendido eléctrico o algún otro mecanismo, ¿no? Y ahí, bajo esa referencia, bueno, obviamente que hoy por hoy, dentro del servicio, lo que nos aclaraban, de que, bueno, que encontrándose las quemas totalmente prohibidas en todo el éxito de la provincia del Tubotu y más en nuestras zonas, bueno, evidentemente ahí tiene que haber dos factores de hipótesis. La primera es la intencionalidad y la segunda es la negligencia. Claro, así que hay posibilidades de que hayan sido focos intencionales en esta región. Claro, se marcan dentro de esos parámetros. Obviamente que eso todavía es matriz de investigación. También se marca por ahí un poco la negligencia, pero llama la atención el lugar y el sector donde se originaron. Claro. Por último, Julián, ¿cuánto espacio fue afectado en estos predios? Bien, y en superficie estaríamos hablando de aproximadamente, enmarcando los tres, estaríamos hablando de 50 por 120 más o menos, aproximadamente, pero hay que tener en cuenta esto, de que fueron tres focos totalmente separados e independientes. Claro, tres focos separados y ninguno llegó a ninguna vivienda ni ningún espacio con personas. No, 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 afortunadamente no. No, no, afortunadamente no.